El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, podría ser extraditado a México esta semana. Su hijo, Carlos Mario Villanueva, dijo que su padre se encuentra en la ciudad de Gena, en el estado de Luisiana, y podría ser deportado a México mañana o el jueves. La familia de Mario Villanueva le ha pedido al gobierno federal que sea hospitalizado para una valoración médica antes de ser trasladado a un penal, aunque insistirán en una petición de prisión domiciliaria. La familia de Mario Villanueva